Considerado como uno de los temas importantes para el nuevo gobierno, el mismo Laurentino Cortizo presidió la primera reunión de transición del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Una buena transición, así aseguró el presidente electo que sería el cambio de administración en el Mida. Cortizo reiteró su promesa de eliminar la OPSA. Se habló del fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias, que es muy importante, Merca Panamá, Cadena de Frío. Una reunión bonita. Tenemos un compromiso de eliminar la OPSA. Eso no significa que al eliminarla no van a existir controles. Sí van a existir controles importantes. Eso significa que vamos a proteger la producción nacional, pero también conscientes de que este país requiere de importaciones. Lo que queremos es control en las importaciones. Por su parte, Augusto Valderrama destacó la importancia del esfuerzo por hacer las cosas bien, pero también de los recursos que se necesitan. Tenemos compromisos con el desarrollo de tecnología, inversión, educación y en esa área vamos. Como lo ha dicho el presidente Cortizo, nosotros no venimos por un año o dos años. Aquí hay que crear un plan nacional de política agropecuaria para 20, 25, 30 años. Yo creo que la única manera de salir de los problemas de nuestro sector es viendo con luces largas y realmente metiendo trabajo, esfuerzo y recursos. Como en toda transición de gestión, hay aspectos que deben continuar desarrollándose. Lo más importante es seguir el fortalecimiento institucional, no solo del ministerio, sino de las seis instituciones debajo de él, ahora con la cadena de frío debajo y también con las asociaciones de productores y gremios. Creo que ese rescate tiene que seguir trabajando, mantener el diálogo y ha habido la disposición del presidente electo y su ministro de continuar esa misma línea. Y nosotros vamos a acompañarlo en ese proceso durante los próximos 18 días. Para reforzar el compromiso con el sector agropecuario, el primer consejo de gabinete de Cortizo se realizará en el Instituto Nacional de Agricultura.